Y tengo a la doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional Académica, dedicada a los temas de políticas educativas y científicas. Y bueno, usted sabe, este tema de los libros de texto ha sido el tema desde toda esta semana y parte de la semana pasada, por los contenidos que mucha gente científica, muchas personas especialistas han estado revisando y han encontrado, pues, errores, han encontrado opiniones parciales sobre algunos eventos de la historia del país, etc. Y hay toda una, pues, revolución de opiniones en torno a estos libros de texto. Doctora Alma Maldonado, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Doctora, pues, ¿qué es desde tu opinión lo que está pasando con los libros de texto? Sí estamos viendo estos errores, sí están manejados con parcialidad. ¿Qué es lo que tú nos puedes comentar? Sí, lo que estamos viendo es un cambio de modelo educativo pretendido, ¿no?, para este año, pero sin las condiciones, sin el tiempo, sin la infraestructura, sin la capacitación docente necesaria y sin los materiales adecuados y bien estructurados y bien trabajados y revisados, como son los libros de texto. Entonces, este cambio de modelo implica modificar la manera como se ha aprendido y se ha enseñado en los últimos años, que es básicamente a través de asignaturas, como lo aprendimos todos nosotros, ¿no?, y ahora se va a hacer esta enseñanza a través de proyectos sociocríticos que integran el conocimiento, que esa idea en principio no está mal, al contrario, puede ser muy útil, pero el asunto es que a la hora de integrar todos estos proyectos, lo que no ocupo en ellos quedó fuera, ¿no? Y eso termina siendo muy crítico porque ya no están esos conocimientos básicos de las matemáticas o de la ciencia, de la biología, de la geografía, de la historia, que deberían de estar presentes en estos contenidos. Eso es parte del debate ahorita y que los libros, al no haber pasado por procesos de trabajo con expertos, con académicos, con grupos de colectivos docentes, no pudieron detectarse una gran cantidad de errores que ahora estamos ya viendo en estos materiales. Efectivamente. Doctora, tenemos un audio de lo que acaba de decir el presidente de la República en su mañanera sobre el tema de los libros de texto. Vamos a escucharlo y regresamos contigo. Bueno, pues decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse. Están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso. Se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros. Y hay que esperar a que se conozcan porque hasta se anticiparon con esta campaña. Doctora, el problema también y lo que mucha gente está criticando es que la información justamente de quiénes son estos especialistas, pedagogos, de los que habla el presidente, que hicieron estos muy buenos libros de texto, está reservada y se va a reservar por cinco años para que no sepamos quiénes realmente hicieron estos libros. Y también los supuestos trabajos con maestras y maestras de todo el país para los contenidos también está reservada, no se ha dado a conocer y no se va a dar a conocer. Y esto es lo que está generando muchas suspicacias. Sí, desafortunadamente la información la reservaron por cinco años de cómo fueron estas asambleas, este trabajo, si se les pagó, ¿no? Bueno, quiero aclarar que no se critica que hayan participado maestros y maestras. Claro que no. Eso siempre está bien y lo hicieron de buena fe, además. Pero se ha sabido de situaciones donde muchos de los comentarios que hicieron los maestros no fueron tomados en cuenta, ¿no? O que el trabajo que se hizo no quedó finalmente reflejado en los libros. Y eso es lo que no vamos a saber hasta en cinco años, ¿no? Como si fuera un secreto de Estado, cuando debería de ser una información transparente y abonando a lo que decía el presidente, si fue un proceso tan ejemplar, ¿por qué ocultan la información? Si son unos libros tan buenos, como él nos dice, que no hay que preocuparnos, ¿por qué no los conocemos el día de hoy? Aquí el gran problema va a ser cómo los maestros y las maestras van a lidiar con estos libros. Y que no se han familiarizado y que hubo reuniones de consejo técnico durante el año pasado, pues un poco explorando el nuevo plan de estudios, los avances, porque hay que decir que nunca se publicaron en el diario oficial de la Federación como lo marca la ley. Entonces, todo esto es un proceso muy atropellado, muy al vapor. No hay datos de que realmente hayan participado especialistas, ni pedagogos, ni expertos en didáctica. Y si los hay y que participaron, pues me extrañaría mucho porque no detectaron errores básicos que se han mencionado en matemáticas, en ciencia, en historia, en geografía. O sea, hay tal cantidad de errores y esto es lo que no nos dicen. ¿Qué van a hacer con esos problemas conceptuales y con esos problemas de contenido? La CED no tiene que decir qué va a hacer porque entramos a clases del 28 de agosto. Antes de ir a la pausa, estábamos platicando con la doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo esta polémica alrededor de los libros de texto. Y doctora, vamos a escuchar un audio más del presidente de la República para que sigamos comentando, por favor. Podemos enfrentar la campaña de desprestigio en los medios de información. Le ofrezco disculpas a mi amigo Alatorre por lo que dije, pero es que se están pasando con eso del comunismo y los libros de texto. En la mayoría de los casos ni siquiera los han leído. Es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas. Entonces ven comunistas por todos lados, así como los ovnis. Los marcianos llegaron ya. Bueno, ahí las palabras del presidente de hoy en la mañana que acusa que es el conservadurismo el que está atacando los libros de texto. Pero tú nos has explicado, doctora, cuáles son los argumentos para estar en contra de estos no procesos, porque no todos los procesos se cumplieron para lograr los libros de texto. Pero, pues, ¿tú crees que sea realmente una reacción conservadurista lo que está pasando alrededor de los libros de texto? Mira, yo creo que hay mucho ruido ahorita ideológico y político. Y me parece que, bueno, es válido que se discutan esos temas y que puedan preocupar a algún sector. Pero la verdad es que entre la gente que estudiamos los temas educativos, lo que nos preocupa es el contenido. Y lo que nos preocupa es que los libros no están garantizando la mejor educación pública posible. Que eso tendría que ser el objetivo aquí, que los libros sean los mejores. Y no que se esté presumiendo que hubo ahorro en los libros, porque esto es un tema de inversión, no de gasto, tema educativo. Entonces, no se siguieron los procedimientos, esa es otra razón fundamental. O sea, la propia CEP hizo un acuerdo donde señala que los libros deben de solo implementarse en los primeros grados de cada nivel. No en todos los grados, como se hizo ahora, que tendrían que haberse publicado los programas finales, no se hizo. Y que tendría que haber habido un plan piloto con el cual nos hubiéramos dado cuenta de todos esos errores y tampoco se hizo. Entonces, me parece que esto es lo que no aborda el presidente. Y le viene muy bien el ruido ideológico y que hablen de los comunistas, porque entonces no hablamos de lo principal. Y aquí lo principal es, los libros están bien hechos o no, tienen errores o no, y cómo la CEP va a resarcir esos errores. Y cómo vamos a lograr que conocimientos tan importantes como las matemáticas, que nos han costado tanto trabajo como país, realmente puedan mejorarse. Entonces, creo que se está desviando la atención, le conviene el ruido al presidente y entonces estamos en eso. Mientras tanto, los maestros van a ser responsables y este modelo educativo fracasa. Claro. Doctora, ¿quiénes son las personas que deberían de estar creando estos contenidos? Porque nada más hablamos en general de especialistas y de pedagogos. Creo que nos queda claro que los pedagogos tienen que estar, pero ¿quiénes más tendrían que haber estado en la creación de estos libros? Sí, especialistas, los estados de la república tienen que participar, tienen que participar colectivos de maestros, tienen que ser procesos públicos, la sociedad tiene que estar presente en el debate. Y sobre todo, tienen que darse a conocer para que podamos saber qué es lo que va a incluir este contenido, cómo se va a enseñar, por eso los programas de estudio tienen que ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, algo que no se hizo y no podemos pasar por delante ese tema. Un grupo de académicos escribimos una carta en la plataforma Change con estas preocupaciones, la entregamos en la Cámara de Diputados el martes, llevábamos entonces 43 mil firmas, ahora vamos hacia 90 y pasando las 90 mil firmas de personas preocupadas por estos temas, en donde, insisto, lo que resaltamos son los temas de procedimiento y contenido, más allá de lo ideológico que eso se estará debatiendo en otra vela. Claro. ¿Tienes alguna cuenta de Twitter, doctora, donde podamos acceder a esta firma de Change.org? Sí, por favor, es arroba almaldo con número 2, almaldo2, esa es mi cuenta de Twitter, ahí, pues, estoy publicando constantemente el lugar de las firmas y ojalá puedan leer la carta, ver los argumentos, insisto, vayámonos a lo importante y dejemos todos los otros temas para otro momento de debate. Totalmente de acuerdo contigo, doctora Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por esta entrevista, pasaremos por ahí por tu cuenta de Twitter a firmar, porque efectivamente, más allá de la estridencia que ha causado este tema, hay que hacer cosas realmente bien hechas, bien pensadas y positivas para nuestros niños y no podemos dejar pasar esto por alto. Muchas gracias, doctora, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días, hasta luego. Bueno, usted escuchó ahí a la doctora Alma Maldonado, si usted está de acuerdo con lo que ella dijo, por favor, échenos la mando pasando al Twitter de la doctora, al ratito le doy bien, Alma, almaldo, dijo, ¿cómo dijo? Ah, lo tengo en el WhatsApp, perdóneme usted, déjeme, se lo digo para que pueda usted pasar y entonces, este, alma, es arroba almaldo número 2, ahí está esta plataforma para que pueda firmar en change.org.